Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a Oaxaca, porque mire usted, ahí los maestros pues nuevamente nos dan cátedra de su buena educación. Esa educación que en los últimos meses pues no han profesado muy bien, porque por más de 12 horas bloquearon los accesos al Cerro del Fortín, donde se desarrolla la Guelaguetza. Siguen en contra de la reforma educativa. Maestros de la sección 22 del CENTE intentaron boicotear la presentación de la octava de la Guelaguetza en Oaxaca. Pretendían subir por los dos accesos al auditorio donde se desarrollaba la fiesta, pero un grupo de antimotines de la policía estatal le cerró el paso. Los profesores les quitaron las vallas de seguridad y las utilizaron para impedir el paso a los turistas, que en esos momentos intentaban subir a ver la Guelaguetza. Cientos de visitantes tuvieron que caminar para subir al Cerro del Fortín, donde se presentaba la fiesta. Otros más confrontaron así a los profesores que les impedían el paso. Los maestros cerraron los accesos por al menos 12 horas y atravesaron camiones del servicio público de la ciudad, en los que pretendían subir al auditorio. Tuvo como propósito realizar dos marchos el día de hoy y el bloqueo en estos cruceros solamente. Ya será valoración de los contingentes a partir de los avances de la mesa, si tendremos que accionar de manera más contundente. Ambos números de la Guelaguetza se presentaron sin contratiempos. Es una acción que están haciendo, sin embargo, no ha habido ninguna otra confrontación y es lo que vamos a evitar, que no haya confrontación, que no pase a mayores este evento. Los maestros de la sección 22 protestaron porque los diputados oaxaqueños pretenden armonizar la legislación estatal con las leyes secundarias de la reforma educativa, la cual ha sido rechazada por la CENTE desde su promulgación, informó José de Jesús Cortés. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.